Nos estábamos buscando diferentes consejos y tiempos aquí también. En el año 2005, tenemos una comisión de señor Maduro y señor Vrolick, con el trabajo de Haribaché. También tenemos una comisión de expertos internacionales y locales con el comienzo de Bueyjón. Y después nos halla también la Universidad de Groningen y Erasmus Universidad, que también el presidente de la semana pasada, con la parada fuerte y bíjida de UPG y Nota Bompa Aruba. Aruba, M. Biden, en la dirección de LGO. No sé cómo, mientras tanto, AVP, en la lucha que UPG, especialmente Dr. Mito Cruz, pero no se sigue y no se trae junto con demás países. Y noto que ahora trae junto con 25 otros países, en la Sina Bompa, que Unión Europea adopté, tú ahí de Cámara en Holanda aprobé, y pensé que AVP no podrá hacer nada más para cambiar el rumbo aquí. Aquí tenemos una gran visión y liderazgo de señor Nelson Odeber, junto con su consejero, que logró eso, que es un logró muy importante. Voy a ver cómo es aquí y garantizar nuestra autonomía, y en el mismo momento nos queda justo cierto fondo. Es más, más fondo te hace arriba del terreno de enseñanza, terreno de medio ambiente, y terreno de energía duradera, que nos proveece de la Unión Europea. Voy a comparar ahora con nuestra familia europea, que nos va aprovechar de cierto beneficio, sin que nos tiene obligaciones, sin que nos podemos sancionar, sin que nos tiene entrega. Que me empecé a ver si es una buena noticia para el país de Aruba, para bien el pueblo de Aruba que está aquí, para bien el gobierno de Aruba, para mantener el deseo del pueblo y continuar con la visión aquí. Nos queda alerta. Paso en el año 2005, también hay una conferencia de evaluación. No sé si la AVP todavía está buscando el IPG, pero el año pasado, la AVP, a través del Europarlamentario, Ernesto Leroy, manda una carta de la EU pidiendo el IPG para Aruba. ¿Quién a pedirme no sabe? ¿Quién a dar una autorización del gobierno de Aruba? ¿Quién a hacerse? ¿Tampoco nos sabe? No se lamenta también que el primer ministro no va a venir a Aruba, va a informar al pueblo para que le afirma lo que le afirma, si van a pasar. Pero esta queda bottom line, esta es una buena noticia. Nos por ser el año con tremenda noticia, que nos va a mantener nuestra autonomía, y nos tiene que seguir esta alerta, seguir que lucha, pero por lo pronto, nuestra autonomía está segura.